¿Sería buena idea agregar a Lekro en Nip como sexto jugador? No, porque Lekro es IGL, el sexto jugador lo intercambias por otro que da balas, no vas a meter a dos IGLs ¡Mira 9K! El Barbas con la Glock matando a Devices del Spawn Dejando ya la ronda en 5 para 4, el equipo de OG que se prepara para entrar en BombaDB donde solo está defendiendo Magisk Un Magisk que está con una USP, el apoyo vendría por parte de Dupree en la zona de medio Que hay un primer humo, Dupree se mueve, Glaive limpia, corta además Glaive tiene muchísima info ahora de lo que está ocurriendo tanto en medio como en túnel bajo Piña al fondo, Magisk en anti-flash, ve al prender los jugadores, pero es Dupree quien lo mata Magisk en el ERE sobre otro más, sigue Magisk que se queda sin balas, intenta recargar sobrevivir Ya no va a poder, pero ha hecho el tiempo suficiente como para que solo quede Valde con vida en el server Se ha sacado de encima Dupree y fijaos el movimiento de Glaive En vez de jugarle el 1 para 1, se ha salido del punto Y ahora que está su compañero, pues entra con él para jugar en parejas 10 balas para Valde en el cargador, no va a poder disparar ninguna más porque Chipex cierra el 2 para 1 Se lo juegan parejitas Astralis y se llevan la ronda con un espectacular apoyo de Dupree O sea, en la ronda la gana Dupree realmente con el apoyo Magisk también con esas dos bajas y sobre todo sobreviviendo Que no han sido capaces de matarlo hasta bien pasada la entrada Jepa ya se ha enfadado Jepa, esto es el peor mapa del CSU Jepa, ¿qué te parece? Además de como dice Dani Astralis ganando una ronda de pistolas Y no solo eso, sino que pueden ganar la forzada Que era otro de los problemas que tenían Porque OG va con Glocks All right, Rafinha No sé qué iba a decir Creo que mezcló la P del play-in y Rafinha Muchas gracias Rafinha por el medio año Ese confeti de plata para ti Ese micro de plata Darás el play-in, estamos de vuelta Darás el play-in, eso es él Rafinha posiblemente O debería ser así Ha sacado, muchas gracias Rafinha tío Ha sacado hoy un tweet blast Con los típicos voicecoms que hacen ellos Pues uno de ellos es Astralis ganando una ronda de pistolas Y ellos mismos lo celebran diciendo Al fin una ronda de pistolas Y hay alguien en la ronda Que no sé quién es que grita Vamos Toma Chinchetita Valde tenía a Deagle Si no me equivoco Ahí está, la tiene Mantua ahora Dupree es el que grita Vamos Este sirso no es device Sí, sí, lo hice en español Lo hice en español Si alguien encuentra el tweet Que lo pase Y para Gleif Gleif es de los pocos que sigue jugando con UMP Aún recuerdo cuando la usaba Zeus Siempre Los Gleif es de los pocos que se mantienen en la UMP Ojalá, Simpson, que nos encontremos el día 16 No le den ni un marco Nah, se lo va a explicar, es muy ya No te preocupes Bueno, primera compra ya Para el equipo de OG del bando Terro Con 4K47 La Galil en manos de Alexi B Que ha priorizado comprar utilidad Para apoyar a sus compañeros Y el control de larga Que se lo llevan los daneses Nadie en medio Va a ir ahora Gleif con su UMP Se va a quedar device Que sigue con esa scout Esta es la típica ronda Que si la ganas de CT te da la vida Porque la estás ganando Con unas armas completamente inferiores A las que lleva tu rival Buena la bala de Mantu Para eliminar esa scout Se abre sin los humos Han tirado el humo CT El del fondo What? Chipex mataba a NBK Y se asobre Chipex Para hacer el trade La C4 que será plantada en cualquier instante Y es un 3 para 4 el retake Si va el equipo de Astralis Es la primera vez que hago el fantasy Y estoy en negativo ¿Cómo es eso? Pues porque los jugadores que has elegido Han jugado mal Y están en negativo En el fantasy no solo se suma También se puede restar Te doy permito Bueno mira Lo ha compartido también Snyder Es que lo ha puesto Maurevelo Pero como no es suscriptor Le ha mandado al pozo el bot Gracias Maurevelo igualmente Por compartirlo Bueno se ha ido a salvar a Astralis Aquí tenemos el entry de Mantu Sobre la scout de Device La primera bala creo que le ha dado Y entre lo salvado Y el bonus Pues van a hacer una compra Mucho mejor que la de la ronda anterior Mucha más utilidad Todo rifles Glaive se mantiene en la UMP Device se mantiene en esa scout Scout con la que sale a piquear medio Subiéndose a corta Ahora en un movimiento bastante arriesgado Pero rápido El jugador que viene por túneles No llega a tiempo Pero mira Tiene otra oportunidad De seguir disparando Y de seguir tagueando ¡Oh Dios! La cabeza de Mantu Se la devuelve Se la devuelve La de la ronda anterior Vaya flick Vaya headshot ¡Qué baja! Bueno pues muy bien Divice Aprovechando una scout Poniendo su equipo En superioridad ya Entrando el resto de OG Por la zona de corta Los cuatro jugadores De OG Nadie por larga Nadie en medio aún Si Slyer Lo han pasado No lo dice en danés Creo que lo dice en español Mira Tagueado en EBK No lo ha matado a Divice Pero lo ha dejado a 30 de vida Les van a dejar el site libre Para que planten Y ya si eso con calma Y aprovechando la superioridad Pues jugarán al redake Lo de las comms de Astralis Lo han puesto en el chat Slyeredu creo que ha sido Ha puesto el tweet ahí Que os habéis puesto a buscarlo todos Y no lo habéis encontrado Pero es que os lo han puesto en el chat Se viene el retake Chipex no puede eliminar a Lexi B La scout de Divice Tampoco consigue disparar a tiempo Está aguantando a Lexi B A un punto de vida En EBK En el site El único que queda es Gleif Que saca la Deagle Tiene kit Tiene humo Lo que no tiene es Prácticamente tiempo La incendiaria sobre el punto Gleif que toca el C4 Por primera vez Creo que lo ha llegado a tocar Mata a Lexi B Y ahora si tiene que ir del tirón Y ahora tiene que ir del tirón Tres segundos Dos segundos Un segundo ¡No hombre no! Ronda para Astralis Se quedan sin armas Pero suman la número 3 Pensaba Valde Que estaba separado de la caja Valde ha sobrepensado Era más fácil que todo eso Ahí tenemos Esa primera baja de De Divice Que ha sido espectacular Y aún así Por razones obvias Tiene mejor compra OG Que Astralis MP9 En manos de Dupree Divice con el AWP Sin utilidad Pero le vuelve a ganar Ese duelo a Mantu JMPR Un respeto a la gente Con pintas de naufrago Que me siento ofendido Aunque yo me recorto la mano Eso sí Caen las flashes Gleif que se refugia en el punto Habían perdido a Mantu Y ahora han perdido a NBK Muy tocado Y se además flaseado Quedan solo dos jugadores con vida Esto que debería ser La cuarta ronda de Astralis Y que OG Empiece ya O a pedir un pause O O a calmar rondas Pregunta bastante interesante Que es la de Robert Monox ¿Por qué nadie elige Train? Últimamente Muchos equipos Deciden no elegir mapas Como Overpass O Train Por la razón De que si tú eliges Overpass O Train A un rival Que juega Overpass Train Medianamente bien Por mucho que tú seas superior Le estás dando a tu rival La oportunidad de empezar En el bando CT Y eso es muy duro Entonces yo creo que por ahí van un poco Los tiros De no piquear tanto esos mapas Y de dejarlos para Desiders Hola Carlos Me acabo de tomar uno justo ahora Pero muchas gracias Ahora es Alex y B El que le busca el duelo a Device Antes ha sido Mantú En repetidas ocasiones Bueno Mantú a veces no se lo ha buscado Le ha encontrado a Device Y se lo lleva puesto Hace cuánto que no hay nuevas armas El CS no se caracteriza Por meter armas nuevas La última fue La MP5 Pero No es algo que caracterice Al CS En el CS No nos gustan los cambios Nos gusta el juego Como está Un mapa Ajustar el AVP Pero no cambios No nos gusta Sacaron el bot de Matchmaking Si pero Hablo a nivel ya un poco más Competitivo A nivel meta Valve no es una empresa Que le guste cambiar el meta El meta cambia Eso sí es cierto O sea Tuvimos el meta de la SG Sin que Valve tocara la SG Simplemente los pros Descubrieron que la SG Estaba rota Ahora estamos teniendo Un meta bastante AVP Eh Ah ya JMPR Eso sí ¡Epa! Bajada de Alex y B Sobre el Eiff En la parte de medio Y esto puede habilitar La entrada en B Pero es que hay dos tíos Metidos en B Ahora mismo Y están en una eco En la que solo Isa Lleva a echar el eco 15 segundos Muy bien Mayes Qué fácil lo ha hecho Qué fácil lo está haciendo Mantú que le pega la bala No sé si va a llegar a tiempo Para plantar el C4 ¡Device! Le corta el camino ¿Cómo está Device? ¿Cómo está Device? ¿Cómo está Device? Cuando un equipo piquea un mapa Empieza de Terro O se hace a cuchillos No Cuando un equipo piquea un mapa El rival Elige El El lado en el que quieren arrancar O sea, no es Esto no es OG Escoge Durs 2 Y automáticamente empieza de Terro No OG escoge Durs 2 Y Astralis elige empezar de CT Como podrían haber elegido Empezar de Terro Hice Víctor Ya va a ser un año Desde que te sigo Y conozco el CSGO Para ser preciso Desde que comenzó la pandemia Pues Víctor Me alegro un montón De que estés aquí Con nosotros Y de que hayas descubierto El CSGO y el canal Y había otra cosa En el chat Que había leído Pero ya ni me acuerdo Cierto Lo de Barhorn El Meta Tech El Meta UMP Efectivamente Hay que reconocer Que Valve Ha hecho un muy Buen trabajo Con las SMGs Y con las pistolas Muy buen trabajo Hemos pasado Pasamos por una época El Meta UMP Como ha comentado Barhorn En el que cualquier jugador Que quería comprar Una SMG Se compraba una UMP ¿Qué tenemos ahora? MP9 MP7 UMP Aunque menor medida MP5 Alguno Ah Ya sé lo que iba a contar Alguien ha dicho por ahí Para cuando un Meta Negev Va a sonar a broma Pero es verdad La Negev Estaba prohibida En el competitivo Hasta hace no mucho Recientemente Hace cosa de un año O dos años Se levantó Esa prohibición Yoji Que ha comprado Que está entrando Un punto de A Que Mantú queda Solo a 16 de vida Y sin C4 Y con 20 segundos De ronda Y esto va a ser Sexta de Astralis El Metatech 9 Efectivamente Si Está prohibida Desconozco la razón exacta Ahora ya no está prohibida Hace no mucho Hubo un jugador Que preguntó Que Dijo algo así Como Ya es hora De que desbaneen La Negev O algo así Como Ya es hora De que podamos Usar la Negev Y le contestó Un admin No sé Si fue Mod O si fue Un admin Uno de los tochos Y le dijo La Negev Lleva despenalizada Desde 2019 O 2020 Dice lo que pasa Que no os leéis Las normas Tal cual Se lo dijo Super José Nillo Ánimo Con lo que sea En la vida Aquí estamos Para alegrar La gente 6 a 1 Oji Que va a hacer Una compra Forzada Y van a intentar Ejecutar M Magis con la primera No puede con el segundo Se quedará solo Dupree en la defensa Que además está fuera del punto Va a dejar una flash De recuerdo Para asomar Desde la ventana Pero Parece que esperan A sus compañeros Y plantarán el Rite Echando cuentas Con la utilidad Que hay Para entrar al site Para cuando Juego con seguidores Pero si no tengo tiempo Alfonso Si no juego ni yo No juego ni yo Mantú Necesito Esa cámara lenta Porque creo que ha atravesado La columna Por la mitad O eso ha aparecido Aún así Glaive Le va a pillar por la espalda Pero se va a delatar Con esta flash Se delata con la flash Mantú que mata a Glaive Se queda solo Chipex El ministro Muy poquito tiempo Intenta atravesar Va a cerrar Mantú Segunda ronda Para OG La forzada entra A ver Pero Ha atravesado La columna Mira dice Olverita En la temporada 8 De Pro League En la final Nitro compró Una de Geek Por error Y tuvieron que Rediciar la ronda Yo dije que Estaba Hasta deshabilitada Y todo O sea Que no podías Comprarla Me suena No sé No sé Pues han metido Astralis En una doble eco Al final El forzar Les ha venido bien Jugando con Digues Los daneses ¿Por qué Tira ese humo OG Jepa Que a ti te gusta Este mapa ¿Por qué Tira OG Ese humo? No Ahora No puedo Poner el mapa Pero para que me entendáis A qué humo me refiero OG no cruza Ni tirando Los dobles humos Ni tirando El humo CT Tiran el humo Tiran el humo De split B Para entrar en A ¿Veis? O sea Ahora va a caer el humo Al fondo Ese humo Ese humo Es el que he tirado allí No 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 Para que Seguir Piensen que se va en medio Cuando los han visto en larga No puede ser No puede ser Y menos sin hacer presión en medio O sea A medio B Te he entendido Te he entendido Te he entendido Pero no tiene sentido Lo de evitar rotación Porque al final Cualquiera que esté en CT Te la va a pegar al cruce Pero para no gastar dos humos Hay un humo Que cae en el arco de CT Que sí Bueno Dejas toda la rampa al descubierto Y si tienes un tío en ascensor Te hace el lío Pero Es curioso Es el primer equipo Que va a hacer algo así Son OG No busques explicaciones Joder Algo habrá Igual han visto en las demos Que Astralis nunca juega Con un tío en rampa Por ejemplo Y entonces Les compensa tirar ese humo La aclaradera Comando partidos Para ver siempre Los resultados anteriores O HLTV En su defecto Pero si estás en el móvil Y no quieres salirte Pues tienes el comando partidos Para que no tengas que salir Porque saben que Debéis jugar de lado de medio Sí, a ver Puede ser Pero Se me hace raro Curioso Los jugadores Tienen totalmente prohibido Escribir algo por el chat No, no, no Los jugadores hablan En partidos profesionales No mucho Pero antes Por ejemplo En la ronda de la Deagle De Hampus Hablaron un montón Ojo la eco Ojo la eco Que les puede meter Astralis Cuidado la eco Dos para tres Gleif a punto de saltar Gleif sabe que tiene un tío en punto Además ha escuchado esa piña Va a plantar Mantú Gleif no salta Gleif salta ahora No ve a nadie Llega Divice por la espalda Se carga Alex y B Queda solo el polaco inglés Metido en el punto En un uno para tres Se deshace ya del IGL Del equipo de Astralis Le quedan dos Y veis que sigue presionando Por el organ Mientras Mayes Que está con una DGL en corta Pero de Divice avanza Y gana metros Y gana muchos metros Y es que está llegando a punto Ya Divice Ninguno de los dos Tiene Kit por el momento Le está buscando las cosquillas Va Tapa a tapa Bala a bala Mantú que se quita Encima Mayes Sabe que el último Es tan larga Divice que se sube Divice que lo elimina Y el equipo de Astralis Que va a meter Una eco aquí Y ha sido Ace Ha sido Ace Ha sido Ace De Divice De Divice Ha sido Ace De Divice Perdón Es que encima Ha hecho bajas Desde todos los sitios Ha hecho bajas Desde todos los sitios Que pasada A ver si tiene un G A OVP O un buen día Me encanta lo del buen día Oscar Me ha encantado Y el de B No puede apoyar Me sigue pareciendo raro Zipex matando a Valde Primera baja Con seguida Una ronda En la que ¿Por qué NBK Iba con una Glock? Hasta hace un momento NBK iba con una Glock No sé si es que Ha dejado atrás Una Galil Para coger la K De Valde No me he llegado A fijar bien Lo justo Lo justo Para marcarlo Para matarlo Astralis ha sacado El doble WB El de Divice Y el de Dupri En bomba de B Cuando han preguntado Por lo de Char Me acabo de acordar Lo de Mick ¿Qué cojones hace ese clip? Vale, ese clip ya no existe Porque lo borré Pero es Es increíble Eh, no, no Seitana No me arrepiento Son 5 puntos gratis Ese clip de Mick Entrando en train Con una CZ A lo loco Matando a todo el mundo Y el contrario Que no me acuerdo quién es No sé si es el Gaster El que lo escribe Mick, ¿qué cojones haces? Están muy tocados En el bando de OG 9 de vida para Lexi B27 para Mantu Se han hecho con el control De la zona de medio No, no No ha escuchado No creo que haya escuchado el scope No estoy muy seguro Pero mira ahora Dupri Por lo menos lo ha visto Supongo que ahora Dupri Pase a ocuparse De túneles ¿Quién está mirando túneles? Un humo O sea, hay un humo Alguien ha dado la info De que literalmente Están todos en medio Magisk que se vuelve a hacer fuerte En el punto de B Magisk que va 11-5 Defendiendo B Bueno, también va a Divis 11-5 Y Mantu se pira Salvar la OVP Buena decisión, eh Viendo el dinero que tiene OG La de salvar esta OVP All right All right David Calderón Muchísimas gracias David Calderón Por ese sub Bienvenido al canal Ojo, es David Calderón 2 David, no te quiero preguntar ¿Qué has hecho con el 1? Espero que esté bien Muchas gracias, David Eh, dice que Si lo tienes Compártelo Eh, te doy Permit Permit Pues si alguien No lo ha visto Bueno, decía que era buena idea Salvar esa OVP Porque había jugadores de OG Que sí que tenían banco Para comprar esta ronda Y él sí quería la OVP Igual lo sufría un poco más En Twitter sí Igual es porque El vídeo está Claro Porque el vídeo lo subí yo No porque esté en Twitch Pero sí, ese es el clip Y es Ergaster Efectivamente el que lo hace No recordaba yo Bueno, volvemos con una entrada En Bomba de A Cliff ha matado a Issa De Milagro Cliff tiene una piña en la mano Creo que no tenía humo Creo que lo que él quería Ponerse en la mano Era un humo NDK pierde el duelo Con Chipex Que tras quitarse al francés De encima Podrá seguir haciendo Cositas en Bomba de A Bomba plantada En igualdad de condiciones Incendias para cortar Los cruces Humos también Para proteger La salida de los jugadores Que vienen desde esa zona CT Y se queda Valde Metido en Gus Con un AK La primera flash es buena Pero es que es muy buena La posición de Alex Es que está jugando En mitad de la nada Porque está protegido Realmente en ese sitio Puede hacerlo Y hoy iba a meter la ronda Salvo que el ministro Decida lo contrario Y el ministro Va a tirar el humo A la C4 Mantú va a tener que Atravesar la caja O probar fortuna Empieza el defuse De Chipex Dispara Dupree Falla el disparo Mantú apuntando Al de abajo Pero el de arriba Le quita el C4 Pues ronda para Astralis Cuando parecía Que se iban a salvar Prácticamente Luego lo miro Luego lo miro Hace mucho que no veo Ese clip Pero muchísimo Que no veo ese clip Que aburrido Cuando hay palizas Buoy Cuando es 2-2 Ya ni te cuento Garup Comando partidos Joder Oh my gosh Vaya chiste De humor negro Tío Es bueno Pero joder De 2019 Es el tweet Madre mía Como lo has encontrado Tan rápido Van a volver A probar A entrar En punto de B Donde Magis Sigue haciéndose fuerte Mantiene el sitio Sin reposicionarse Es Mantú El que avanza Por la zona de medio Matando a Gle Magis sabe que está solo Magis sabe que está solo Y no es capaz de aguantar Es NBK El que le abre el ángulo Eliminándolo directamente Y esta vez si Esta vez si hay que guardar Porque además Para la ronda que viene Que es la penúltima Tienen que echar cuentas Para hacer la compra Porque tenemos A chips con 5.000 A divas con 2 Opa Y voy a decir A divas con 2.000 Saludando una OVP Pero Ah si JMPR Pues Buscaré O igual es porque Yo inserté el vídeo Además de poner El enlace Que puede ser Mira eso Te lo digo ahora Si está insertado O no Está insertado Está insertado O sea Descargué el vídeo Y lo subí Además de poner el enlace Por eso se puede ver Que yo El tema redes Cuando meto un clip Normalmente va descargado también Eh Correcto Navelace Bueno Al fin una pausa Al fin una pausa Haciendo jugadas Cerebralaxia Con el tweet No Cuidando mis redes sociales Que es distinto Que es distinto Siempre he tenido mucho cuidado Con mis redes De como lo pongo Como lo hago Etcétera Siempre 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 All right All right Unax Gracias Unax Por ese sub Bienvenido al canal Millones Millones de gracias Por empezar A apoyarlo Nuevo micro Para ti Y otra pausa No más Para los créditos Del final Terminado el pause Que por cierto Era de Astralis Para esta penúltima ronda De la primera mitad En la que van a jugar Prácticamente Sin dinero Glaive Scout Glaive Scout A ver si es capaz De generar tanto impacto Como device Pero como no ganan Esta pa La última todavía Van a tener Uy Tío los Glaive Los humos Glaive Los humos All right Alex Tres meses Confetti de bronce Que tenía la notificación Por ese subgradeo Por ese nuevo micro De bronce Entrando de nuevo En el punto de B Magisca Haciéndose otra vez Fuerte Consiguiendo siempre Esa primera baja Cada vez que le entran en B La piña lo deja reventud DuPri unas ganas De tirarse aquí Unas ganas de tirarse aquí DuPri Lezco tira la piña rebotada Está en Mantua 20 NBK 21 Valde a 53 Y es un 4 para 4 Muchas gracias Alex Otra vez Sé que soy súper agradecido Y súper pesado Con los subs Pero Nunca dejaré de hacerlo Magisca Magisca está 29 Y hay incendiaria Es para sacarlo de ahí Ve caer un humo No le tiran incendiaria La incendiaria La han tirado en la pared Magisca sigue aguantando DuPri que llega por la espalda Ojo DuPri que viene por detrás Dos bajas de Magis Y DuPri ya por la espalda Qué rondón Qué rondón de Magis Qué partido se está haciendo En Bomba de Bell Qué partido se está haciendo Magisca en B Se gana algo con el Fantasy El ganador del Fantasy Sí No entiendo JMPR Lo que me has dicho Ahora lo he mirado El cambio de lado Y ya pasa Me veo el clip ese Última ronda 10 a 4 A favor de Astralis Estamos en la elección De OG Y estamos en un 3 para 3 Tras haber intentado Tomar larga Que se ha saldado Con dos bajas de OG Pero el que sí que ha conseguido Tomar algo Ha sido Alex y B Que ha hecho la baja en medio Y parece que inmediatamente Llega la Uy, 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 Gleif Ay, Gleif Ay, Gleif Que se ha rusheado dobles Que se ha rusheado dobles Mata al primero Ve al segundo En las puertas de medio Pero no va a haber nadie Para alcanzar a Alex Y B Y hacer trade en esta baja No, se ve que no lo ha escuchado Quizás estaban hablando en TS O suficientemente lejos Como para que no lo oiga Oye, lo que ha hecho Es pausar el juego Y juntarse Jugar el 2 para 2 Juntos Para que haya opción Atrade Para que haya Posibilidad Si, NBK sacando a pasear La bomba Eso también Magis que está en mitad De la nada O sea No, que timing Magis No puede ser Oh, vuelve a mirar Pero le pega la bala a Alex y B Y ahora Dupri Tiene que correr Hacia bomba de B A falta de 20 segundos Van a subir por la ventana Dupri no va a llegar a tiempo Justo se cuela en los dos No Alex y B lo mata Lo convierte en un 1 para 1 El planta de C4 Que llega Veremos donde se posiciona NBK Porque Dupri va enfadado Cae una incendera por un lado Cae una incendera por el otro Le va a piquear en medio Le va a piquear en medio NBK Y NBK le gana al 1 para 1 Para llevarse La quinta ronda OG Se ha quedado A 4 puntos de vida Me ha parecido ver Paramos un momento Y volvemos ahora Está siendo medio entretenido Este 2-2 Y volvemos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 La fuga se la va a llevar el equipo de OG Y ahora, ful eco para Astralis Me gustaba más el otro ángulo de cámara de Isa Ya lo dije tal En Andorra también es el 130 Pues no lo sé No sé cómo funcionarán allí Sí, Santi, se ha despertado Está lamiéndose aquí a mi lado Duchándose Pues sí está Bueno, he oído Sí que te han escuchado, Naza Fulego para Astralis Una Deagle en manos de Glaive Una Deagle en manos de Magisk El resto que son Glocks para el equipo danés No debería sufrir Oye, no debería Del dicho al hecho Del dicho al hecho Siempre hay un trecho Oye, esta OVP a Mantu se lo han tirado también O lo ha comprado el que no me he fijado Por saber si va a volver a tirar otro en algún momento Pues se van a cansar de tirarle a OVP El Nightbot tiene 6 minutos de delay Está borracho El Nightbot está borracho ¡Epa! Falló en Mantu No sé, al final te digo yo que Otra bala que falla Ahora todo pasa por Alex y B Al que se le abre Chipix Pero se lo quita encima fácil No deja de ser una Fulego Están blanditos Mantu no mata a nadie La ronda se la llevó allí Y 10 a 8 Me encantan esas pájaras Que le dan a veces al Nightbot Primera compra de Astralis En el bando terror Dupri que ya se ha colado en larga Él solito Y el resto de jugadores de Astralis Entrando rapidísimo Pero rapidísimo Al Ruz por corta Alex y B puede parar el primero Pero es inmediatamente tradeado por Gleif Estaba... Tira esa piña Tira esa piña Buena la piña He dejado a Gleif a 23 de vida Pero en todo este lío Se estaba colando Dupri Que es cazado por Mantu Me estaba poniendo nervioso Verá Creo que era... Creo que era Alex y B No, Alex y B era el que moría No sé quién era el siguiente Con la piña en la mano Sin tirarla Sabiendo que estaba todo Astralis ahí Con los stream elements Es mejor No sé, Exilion Yo empecé con el Mobot Empecé con el Mobot Lo quitamos Porque la mayoría de moderadores de Twitch Se conocen los comandos del Nightbot Y al final es unificar todos Y nos quedamos con él Y a ver, con el Nightbot Estoy contento Creo que hoy le he dado la pájara máxima Vale, justo me ha contestado ahora El admin a lo de los overtimes Con el tweet de Blast Ojo el clutch de Device Era 1 para 3 Y está mirando CT Que es por donde vienen los dos jugadores Que restan con vida Matando al primero de ellos Le queda en EBK Estaba en ascensor Y eso le puede despistar los timings a Device Y es lo que va a pasar Es lo que va a pasar Que le ha despistado los timings a Device No sabía que estaba tan adelantado Era 1 para 4, perdón Era 1 para 4 Que justo estaba contestando al admin Ahí está El 1 para 4 Completo Pero claro Cuando mata Ahora A Mantú Lo que no sabe es que NBK estaba ahí encima Por eso por timing en su cabeza NBK no podía estar ahí Aún así Como comenta Borin Buen daño económico Pero Oji Ya está a una sola ronda De empatar Con Astralis Que todavía no han conseguido anotar Una ronda En todo el bando terror Oji ya con el parcial de 4 a 0 Astralis En una nueva compra Una nueva oportunidad De romper ese dato Estoy por reiniciar el night Que lo puedo hacer Ahora lo intento Cuando acabe esta ronda Que estamos en 2 para 2 Y los Astralis están A 10 y 47 de vida Y es que toda la gente de Oji Flash tras flash Ha salido a limpiarles en larga Se vuelve a irse a medio Por lo que pueda pasar Incluso se vuelve a B Pero Astralis sigue en el larga Zitana Lo que hay que hacer es sacarlo Y volverlo a meter Del chat Que eso se puede hacer Desde la página del nightbot Lo puedo hacer yo ahora Si no lo estás haciendo tú ya Voy a probar 20 segundos Y recuerdo que En el lado de Astralis Están A 10 y 47 de vida A ver si Chipex Puede plantar para larga No Va a plantar detrás de la caja Si quiere matar A alguien allí Va a tener que atravesar La piña de Chipex a 6 La piña de Chipex a 6 La segunda piña Lo termina eliminando Pues se queda Magisk Con el AWP 10 puntos de vida El busteo Para poder ir cada uno Por un sitio Le van a piquear a la vez Se abre el primer jugador Y se lo mata Otra más para OG Siguen haciendo pleno A ver A ver Seitana Espera que lo hago yo Vale Hemos sacado al nightbot Del canal Ya no hay nightbot Y ahora le decimos Que vuelva a entrar Nada Me parece a mi Que no va a funcionar tampoco Tiene pinta de que es problema De nightbot No funciona Pistolas y chalecos Para Astralis OG con el fuego Astralis Por el momento Incapaz De anotar Una ronda Del bando Terra La C4 Si hubiera el suelo Aunque no es un lugar Peligroso Para perderla Astralis la va a recuperar Sin ningún tipo de problema Incluso ya la tiene En la chepa de nuevo Magisk Explotando por corta Alex y B Que busca la primera baja La encuentra Tira la piña Uy que buena rebotada No han llegado a avanzar Tanto como para comérsela Pero era buena Y el último es Magisk Alex y B No se donde estaba disparando Exactamente Cuidado con Magisk Cuidado con esa Diguel Que mata Ahí se está 16 puntos de vida Y va a intentar sacar El planta de C4 Recupera una M4 Magisk Que planta del tirón Le cae la incendiaria La incendiaria que cae bien Un puntito de vida menos Y NBK que cierra Sigue sumando OG Alright Para Invito Vamos SSGO No me enteré Que había partidos Pero el subs Se lo dio hace unos días No me maten Nadie te va a matar Invito Muchas gracias Por los 6 meses Por el micro de plata Y por todo 6 rondas ya consecutivas Para OG En el bando CT Si OG sigue sin tener un banco Que les permita Digamos No sé cómo decirlo Que les permita Recomprar En caso de perder una ronda Porque el bonus Ahora para ellos Es de 1400 Algo apañarían Y forzarían 100% Porque Isa tendría dinero Y Mantu podría tener a VP Y Valde Una MP9 Similar Pero Bueno realmente Ahora mismo Lo único que tendría problemas Es Alexa y B Problemas Al 100% Digo Vuelta para larga Mantuco en el AVP Cazado Eliminado Por device Que menuda tarde Le está dando Menuda tarde Le está dando La C4 Que la lleva Gleif La C4 La lleva Gleif Ha salido de milagro Va a tirar la piña a Valde Los jugadores de Astrales Que se van Porque Dupree Está entrando en B Y Dupree Que le ha ganado El Duran Y BK Pero ahora Dupree Tiene que hacerse fuerte Durante por lo menos 30 segundos Y no va a ser capaz No va a ser capaz ¿Es legal el jump throw? Sí Y vuelta Como lo de Dupree No ha colado Nos volvemos a Doble baja de Valde Otra más para él Sin humos por ahí No cruzas Quedando únicamente Gleif Que no tiene T4 Va a matar a Valde Quitándole el arma Pero G Va a seguir sumando rondas ¡Epa! Uno BP Otra pausa Supongo que esta sea Dastrales ya Tercer pause de Astrales Ni una ronda de terror En toda esta segunda mitad Siete consecutivas ya Para OG Pues lo que acabo de decir Alex Justo te acabo de hacer un resumen Eh, JM Que no hay tiempo ahora mismo O sea, eso es para cuando no haya Para cuando no haya competición o así No cuando haya competición Además Cuando acaba el día Tengo que pasar los datos a Blast Y si abro stream Y si abro stream de otra cosa No se los puedo dar ¡All righty, Bobbe! Cuarto mes de Bob Suscrito en el canal Muchas, muchas Gracias por tus Cuatro mesazos ya Eh, sí, JM En principio sigue bien Para días tranquilos y tal Sigue, sigue Vamos, que si no hay SA Hay otra cosa Y si no hay Blast Y demás Pero sí que me gusta el rollo Zorinin Todos esos datos HLTV Una vuelta de compra de Astrales Vienen del pause Queda un minuto de ronda Vuelven a la parte de larga Excepción de Chipex Que se queda ocupando Oscuro bajo Para que no tenga Oye más información De la necesaria Blast para que salga mal De limpiar larga Aprovecha el mismo spray Para matar a dos jugadores Incluso sabiendo que están Completamente cegados Y es que encima Se refugia el coche Y sigue Y sigue vivo Mantú sobre Chipex Quedan Device y Glaive Ambos tocados Ambos a mitad de vida En un 3 para 3 El pedazo de gap Que tiene ese humo No permite cruzar a Glaive Y Device Que coge el AWP Pies para que os quiero A intentar salvarlo Una vez más En estos 20 segundos Aunque esa lo escucha A la perfección Pues ni siquiera le dejan salvar El AWP 10 a 13 Y all right De Howard Cash Que se suscribe también Por primera vez Al canal Howard Muchas gracias Howard Por tu primer Mesecito Muchas muchas gracias Bienvenido Bienvenido Y esto que es la última Vamos a Astralis Porque habían pedido 3 de 4 en la anterior Esta tiene que ser 4 de 4 Si, 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 si 4 de 4 Oye, lleva 8 o 9 3 4 5 6 Llevan 8 Y la última De la primera mitad Por si queréis Meterla al pack Serían 9 ¿A qué hora juegas Astralis? Chipex estaba Se le veía con cara Pensativa De Madre mía No sé qué Algo así JM No sé No sé Ahí Es que me hay que Contrar tiempo también Y hacerlo seguido No una vez al año Entonces En mi cabeza Hay tantas cosas Que me gustaría hacer Tío Tantas Pero ahora Por ejemplo Toda esta semana Estoy capado Hasta que acabe Blast Pistolas y chalecos Para Astralis De verdad Me gustaría ver Cuándo fue A ver Todavía Oye tiene que meter Tres más seguidas ¿Vale? Pero no sé Si se ha ocurrido Alguna vez All right De Zorinin Gracias Por ese sub Zorinin Bienvenidísimo Al canal Otro nuevo micro Grande Zorinin Millones Millones de gracias Decía Que aunque sea un dato Quizás Antiguo ¿Eh? De nada Crack Muchos años Viéndote Pues muchas gracias Por el Por el Subzorinin Tío Gracias Si alguna vez Astralis No anotó Ni una ronda De un bando O sobre todo Tantas rondas Consecutivas Sin anotar Es un Dato muy difícil De buscar Nachelotube O sea Creo que no se puede Buscar Como tal Habría que Alguien que tenga Mucha memoria Un gago De turno O algo así Opa Lo exhibe Pero Joder De verdad Está siendo doloroso Bueno A la toma De larga Gleif se cuela 33 puntos de vida Pero Alexi B se va Porque Está escaldado Le han dejado También Fino Y quizás Por eso No han decidido Luchar Bueno Es que encima Uji Esta ronda Empieza a ganar Metroso Agresiva En B Con dos jugadores O sea Vuelve a comprar Astralis Necesitan anotar Ya en algún momento Y es la ronda En la que Uji De repente Tiene más control De mapa Que nunca Y Sayan Bombadea Con sus compañeros Vuelve Astralis A atacar Por larga Tres jugadores Entrando por corta Buscando el split En la bombadea Bueno Pues Kai Se ha sorprendido Porque Dupri Estaba prácticamente Encima Incendiera Para cortarles el paso Mientras también Entran desde larga Vamos a ver Si esta es la buena Pierde la vida Valde Alexi Sigue en ascensor Defendiéndose Gleif No lo termina De encontrar Gleif Se sube Gleif Mata al finlandes Dos para tres Dos para tres Puede anotar Astralis La flash es espectacular Cae un incendiaria En rampa Gleif Se tiene que mover Gleif Se mete en el punto El AW Aquí está solo ya En el backup Pero no sé por qué Pensaba que era otro El flixot Le queda a Dibais Y Dibais Ha fallado el disparo Y NBK ya sabe dónde está Prueba fortuna Con la USP Le da una bala Lo deja tocado Cierra Dibais ¿Por qué? No sé cuántas balas tenía Pero ¿por qué? Bueno, ronda de Astralis A ver si con esto entran en el partido Mira, dice Ángela Desde el 6 de diciembre 2017 2017 Fueron menos rondas Solo 6 Pierderon mapa 16 Claro El dato Pero nada Haberse jugado menos No se puede saber Igual de bien El pick es el de OG Y Astralis Se fue ganando El cambio de al lado 10 5 Contra el Superface ¿Qué tiempos? ¿Con Alu? ¿Estaba Alu ahí? ¿Van a volver a ganar? Sí, sí, sí Como en la ronda anterior Como en la ronda anterior Creo que han llegado a ver a Dupree Que mata al primero Pero Iza sale inmediatamente Para hacer el trade Pero esta vez no puede seguir avanzando No puede el Jordano Ir hacia la bomba Ya como en la ronda anterior Se tiene que dar quietecito en B Humos para corta Humos para apagar la incendiera Que les cortaba el paso Entrada en el side de A NBK aguantando con SM4 Mantu con el AWP Apoyando Y Chipex que ya planta al C4 Cae la flash Para que se abra NBK Que le da casco a Mayes Pero muere al momento Ojo que empieza a despertar Astralis Y van a meter a OG en una Echo Van a meter a OG en una Echo Esto no ha terminado El 19 de abril de 2019 Perdieron un mapa Contra Mayden Brasil 16-2 Eh Glaive Que por cosas así Flusha tiene un clip Flusha o Sobs Que es el que tiene clip aquí En dobles puertas Y ahí está la Echo Ahí está la Echo Con el AWP salvado de Mantu La M4 de Balde Y a intentar salvar Un mapa Que tenían Medio Medio Agarrado Una muy buena Segunda mitad de OG Todos los retakes Y en todo eso O sea Todo bien Intentaban aprovechar Las armas Haciendo agresivas Pero la M4 Ha sido ya eliminada A manos de Dupria Anteriormente caía Mantu También con ese AWP En corta No me parecía mala La intención de OG Y ahora Cuando Astralis Ha visto que han jugado Agresivos Pues frenan en seco Pensando que el resto Van a estar en una situación Similar Cuando no es así El resto ya son USPs Ahí está escuchando Duplicositas en medio De hecho Que va No sé si ha sido a propósito Pero casi funciona La de una corriendo Uno corriendo Y Y el otro Quedándose Nos vamos a poner 13 14 No sabe la remontada Y se ha localizado Y se ha eliminado 13 14 En el marcador Y ahora compra OG No le vendría mal Un pause a OG No porque hayan perdido Muchas rondas Y nada así Sino por Por analizar Que ha ocurrido Como ese parcial De repente Se convierte en un par de rondas En contra Que solo han sido dos Si no me equivoco Tres ya Tres rondas en contra ya Flashes para la toma de larga Donde OG Manda hasta tres integrantes También Para intentar tomar la Isa Que se llega a esconder en pit Apoyado por Valde Y en punto Estaría Mantu Que tras ir Tiene utilidad Con sus compañeros Se ha pirado Pues si hacen un medio B Alexi B y NBK Tienen la ronda Son los únicos Que pueden hacer algo Y es que el resto de UI Está en bomba de A Ni siquiera una rotación Sería prácticamente posible NBK empezando a gastar Todo su cargador Dejando a Millesca 20 puntos de vida Y tras este duelo perdido El split ya está hecho Tras este duelo perdido Split ya está hecho Sale del punto NBK No sale Se vuelve a quedar Mata Mayisk A ver cuánto consigue Hacerse fuerte aquí el francés Doble baja ya para NBK Que ahora se esconde un poquito más Quiere la triple casco Sobre Chips Que se queda dos Pues si Mantu pilla alguno Cruzando Y no hay humo para cruzar Y no hay humo para cruzar Es que ese es el problema Es que no pueden cruzar No hay humo Ese humo que ha tirado Astralis Yo creo que Sí, sí O sea, ese Ese humo de OG Acaba de hacer que Astralis pueda cruzar ¿No? ¿Por qué ese humo? Ese humo ha caído mal O no lo sé ¿El humo es de OG? ¿Era de OG? Gracias a ese humo Astralis planta ¿Qué favor les acaban de hacer? Puede ser que quisieran humear la salida del túnel pero... All right All right Kravinev Tres meses Micro de bronce Un placer Disfrutando el CSU contigo Ayer dije que si Bill ganaba me suscribía y justo el Prime me llega hoy día 5 Eres un crack Sigue haciendo que te lo mereces Muchas gracias Kravinev por tus tres meses tu micro de bronce tu confeti y sobre todo por las palabras del Resu Muchísimas gracias Estoy de acuerdo con Guille OG acaba de perder el mapa Guau que guapo queda y todo micros papapapa y de colorines o el de Ángela que tiene estrellita y todo porque es tier 2 Así se sienten los super streamers ¿no? Los que solo ponen el... Los que hacen el stream solo en modo subs porque si tuvieran que ponerlo todo el rato sería una locura ¿Qué tengo de cenar? Eh... No lo sé El micro está para mostrarlo Ahí, ahí Ups Se ha roto algo No nos han dicho el qué pero se ha roto algo Pues ya aprovecho ¿Se ha caído alguien del server? No NBK todo tirado Eh... No, Snyder no No se ha despertado Kaiserisma Seguirá acumulando tío Seguirá acumulando De verdad he hecho de menos que nos den la info Ah, ya funciona el bot Ha vuelto Bienvenido de vuelta Nightbot ¿Qué tal la siesta? ¿Todo bien? Hasta luego Dibais Hasta luego No sé de quién era esa cámara ¿Quién era esa? No caigo ahora Eh... No sabemos qué ha pasado Dani No nos dan info No nos han dicho info nada de nada No sabemos qué ocurre Juey, encima O sea, va a caer en... Cuando estamos en... Cuando estamos en técnica el modo sub para evitar spoilers O sea, nos vamos a tirar aquí a saber cuánto tiempo Estamos 14-14-14 como pone Andre y estamos en modo subs porque realmente estamos en modo anti-spoilers Ah, era la de Dupri Era la de Dupri la que no sabía yo reconocer Vale, veo que ISA ha salido según HLTV luego ha vuelto a entrar Dibais que habrá aprovechado para ir al baño supongo No siguen sin dar ningún tipo de info de la pausa El ministro con el zumo, eh Dibais está fuertote Sí André Sí Yo lo he visto en persona hace unos años Dibais está Parece que no Lo disimula muy bien Pero te aseguro que Dibais va al gimnasio bastante Eh, volvemos Volvemos Pero yo a Dibais le vi agarrando la copa de la Dreamhack Masters Marsella a la que ganó a Navi por cierto Y... Y vaya brazos Vaya brazos 14-14 OG que venía remontando Y en los últimos La mejor scout de Francia Mentira, es Apex Pero vaya torta que la iba a soltar a Dupri Necesito repetición de la reacción de Dupri con lo expresivo que es él Con lo expresivo que es Dupri Necesito su repe Bueno, pues han perdido un integrante ya Aún así Astralis no cambia de planes Quizás piensan que OG al haber hecho una baja en B pues se han rotado hacia la bomba de A No es acertado Realmente no ha movido un pie OG de como estaban Es verdad que rompió el trofeo del Major de Berlín que que feo era por cierto El Major no él El Major tampoco El trofeo Muy buena bala de Glaive en EBK que acaba de volar también la cabeza de Vice ¿Qué pasa en Francia con las Scouts? Tercera baja Veremos Cae el Incendiaria él está en otro sitio Nada lo terminan eliminando Ahora sí es el que tiene que aguantar Falla sobre el primero termina matándolo Spameando su Deagle Ronda en 2 para 2 quedan solo 30 segundos Valde viene desde lejísimos con la M4 Mantú en zona de oscuro abajo con el AWP y no sé si lo van a intentar Eh hay que serísima Hablan danés Hablan danés por supuesto Valde que mata a Glaive Ojo la eco Ojo la eco Ojo la compra por encima 2K Magisk solo Valde sin kit Magisk que gana tiempo se esconde jugando con el sonido vacilando de un lado para el otro ¡Qué bonito Magisk! ¡Qué bonito Magisk! ¡Suspira Magisk! Tras ganar este uno para uno porque saben que significa el punto de mapa para Astralis ¡Qué buena ronda de Magisk! Pero que me pongan la RP de la expresión de Dupree cuando se ha llevado a la chincheta de NBK por Dios Nah no va a haber Bueno pues fue gote de repente para Astralis tras haber anotado OG tras haber levantado un 10 a 5 en contra ahora es Astralis quien tiene el punto de mapa nunca los des por muertos a los daneses Dupree se abre cazado por Isa en la parte de medio quería ganar metros para sus compañeros habilitar espacio pero no van a poder y ahora Astralis tendrá que replantear la ronda lo de larga les ha salido mal porque no han conseguido entrar lo de medio les ha salido mal no ha conseguido entrar Dupree y ahora parece que quiere intentarlo por la zona de corta muchos problemas ya para el equipo de Astralis en esta ronda entre la bala en buena pandemia mantuvo el exilio con uno y sacó en otro dos para cuatro empieza a oler empieza a oler empieza a oler empieza a oler y bastante como le ha quitado solo siete pues le ha quitado solo siete y vais a tirar la vp va a coger una k47 que le otorgue un poquito más de movilidad que dan solo 40 segundos de ronda por disputarse bastante no es solo es bastante y la única utilidad es ese humo de device que gastan para medio e intentan subir a B muy listo device ha pillado a Isa colocándose por delante del humo corren para la bomba de B donde aguarda NBK con el auge esperando mientras las rotaciones llegan ya por parte del equipo de oge son 20 segundos los que restan de ronda NBK matando a device se queda solo magisk que abandona el plant inmediatamente y eso le da todavía más tiempo al equipo para rotar tierra mal de 15 a 15 nos vamos a ir al overtime nos vamos a overtime vaya dos momentos de tensión o sea primero ha sido el momento de madre mía astralis la que te está cayendo luego ha sido la de madre mía OG que después de toda esta remada no vas a cerrar después es la de madre mía astralis aun por encima de que consigues poner la 15 te vas al overtime bienvenidos de vuelta a todos aquellos que estabais en el el monte spoiler si no podéis escribir entra rápido astralis por la parte de medio esta vez si que le sale bien ni el pick agresivo de mantu es castigado por dupria aun así no consigue matarlo van a intentar pillarlo nbk aguanta desde piscina nbk que se tira al humo le han pillado con lo que le hacen la mano llega la flash y cuando ha salido a matar a chipes ha conseguido que el que venía por oscuro no lo encuentra no lo encuentre perdón pero es manis quien cierra con la última baja poniendo la número 16 quien dice que el dupro es aburrido yo lo dije creo que en la primera mitad lo dije que estaba siendo entretenido ya lo dije en la primera mitad ojo el dato de agente que me gusta lo voy a leer en la silla de isa están los dos lobos de the international que ganó el equipo de dota 2 de og pues tengo que fijarme esta vez no hay toma de medio esta vez alexibet mata a chipex en la ronda anterior pues era todo astralis el que entraba por esa zona central las buenas flashes para colar a du prien ct tengo ganas de volver a ver a uji de terro a ver si vuelven a tirar ese humo raro la ronda la tiene chastralis sobre todo con du pri aquí sobre todo con du pri aquí 4 para 4 plantando la bomba deja pasarle al primero ve al segundo jugador y ahora si vuelve a 1 y 2 y el tercero también para du pri para los que se perdieran el overtime del primer mapa como dato el overtime de blast es de 12.500 ni 10.000 ni 16.000 12.500 y otra pausa otra pausa ¿cómo se está poniendo esto? se agregan pausas en el overtime por lo general no o sea no me he fijado de quien es el pause pero me parece que a uji le quedaba una astralis había pedido 4 de 4 eso seguro ahí va 1 2 3 4 teco tecos y matan a isa y matan a isa y aún así maíz no entran b pero claro le exhibe aquí gastando toda su utilidad o sea has perdido un jugador en medio con los auto snipers y tienes a Alexi B que ya no tiene utilidad y encima le entran a él se esconde Alexi B intentando esquivar las flashes metido en coche todavía no ha visto a nadie salud se han olvidado de limpiar coche se han olvidado de limpiar coche doble baja de Alexi B mantu que llegaban el apoyo deleteado inmediatamente por device otra más para el finlandés nbk sobre device pueden perder la ronda por no limpiar coche se queda el ministro el ministro matando a Alexi B vale al 1 para 1 contra chipex mira Alexi tiene una cara de tranquilidad vale todo concentrado pero la cara de chipex es de una tranquilidad ay que timing ay que timing ay que timing pierden la ronda por no limpiar coche y pierden la ronda por el rondón que se ha hecho Alexi B también me quiero fijar lo de la silla de Valdemont un día le va a dar algo un día lo vamos a perder y un día le va a dar algo SG para nbk buenas tardes Jordi Molto llegas en un buen momento está siendo un 2-2 entretenido para que yo diga eso imagínate flash para la toma de medio duplique por cierto está con el doble AVP en Astralis llevando obviamente device el principal ocupándose de la parte de largar mientras chipex está en anti-flash humos cruzados en medio puede ser no solo el humo de CT y mira Mantu lo está está en todas las sillas de OG al lado derecho vale me intentaré fijar en lo de los lobos lo está pasando mal Mantu en medio eh si no es uno es el otro y si no es como una scout es con un OV lo está pasando mal Mantu y va 22-21 que no va mal pero por lo general todo el equipo de OG con más o menos los mismos números en Astralis no es así tanto porque chipex está con 15 bajas nada más pero a cambio tienen a Magis con 28 que se hizo un lado CT espectacular y vamos con una ejecución en bomba de B han caído las flashes dos jugadores defendiendo B por par de Astralis vuelta B donde Dupree ha matado el primero Magis se vuelve a hacer fuerte Magis como en las primeras rondas esta vez no va a ser así pero Dupree está bastante acertado con el AWP tres bajas ya para él en esta ronda queda solo Alexi B uno para cuatro la bomba caída y quedan 15 segundos quedan 15 segundos así que esto va a ser ronda de Astralis y van a tener dos puntos de mapa tuvieron uno en el tiempo regular ahora tienen dos si Chipex termina negativo me resta puntos en el Fantasy no tiene nada que ver con el KD tiene que ver con el RAT pero viendo que va 15-21 solo por ganar el partido ya te da cinco puntos si lo pierdes menos tres y aún así queda mucho estamos en el primer mapa todavía que aún es el primer mapa NBK que vuelve a la SG donde no vuelve y es a la bomba van hacia la bomba D.A. en caminito juntitos pegados al muro como que hubo una flash mira ahora si tiran la pared de humos normales Duplique se tiene un humo para protegerse D.A. que ha matado NBK Duplique asoma matando a Isa los AWP haciendo daño clip con otra más esto que se va a acabar aquí esto que se va a acabar aquí porque queda Mantu con una AWP desde todavía metido en la parte de larga que pena o sea se lo merece a Astralis pero me da pena por esa remontada de OG que no va a poder ser Mantu que mata a Dupri le quedan 4 jugadores por delante 40 segundos para deshacerse de ellos 10 a 5 que se llevan al cambio de lado y OG llegó a meter un parcial de 8 o 9 rondas a 0 Mantu cariño te quedan 30 segundos de ronda como veas 15 segundos ya no le iba a plantar la bomba 19-16 sufren pero cierran menudo mapa de Durs 2 que acabamos de vivir menudo mapa para que yo diga que me ha gustado menudo mapa sí señor esto eso sí tengo unas ganas de ir al baño que me estoy muriendo ha sido larguísimo tengo unas ganas de ir al baño que lo flipáis ponemos el 1 a 0 aquí guardamos la imagen hola Garcís es que viendo al mejor equipo danese es lo que de verdad ya Pablo ya lo sé hay muchos streams tío muchísimos bueno nos toca hacer una parada yo necesito ir al baño necesito ir al baño hay 25 quizás no antes hay 23 sí calculo que hay 23 aproximadamente nos veremos por aquí no ah mira nos han dicho ahora creo hay 22 pues un minuto antes hay 21 nosotros 13 minutitos de cuenta atrás voy a aprovechar a ir rápido chao pitu beso en la nalga derecha espero que nalga en tu lugar sea moflete pero si me quieres besar la nalga derecha no te la puedo enseñar porque nos banea Twitch pero yo te dejo hacerlo aunque seas hater de Astralis igual te amo y va el mal Troxy suelta el más uno anda y que os den ahora venimos no te la puedo enseñar no te la puedo enseñar ¡Suscríbete al canal! 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 El mute, el mute Bueno, ya estamos de vuelta Creo que arrancamos ya Porque dije que iba a entrar un minuto antes Pero ellos han empezado un minuto antes Así que en cualquier momento sonará ya la música del cambio de mapa Sicario, justo te lo han puesto franquito Iba a responder yo, pero ya te han respondido Y entramos ya Empezamos ya con este Astralis OG Buenas noches, Daniel ¿Qué tal estás? Te has perdido Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Fíjate lo que voy a decir Te has perdido un 2-2 interesante Eh, Luciano Las predicciones ya están puestas Quedan 6 minutos para hacer vuestra predicción Eh, la tenéis en la bolita de puntos Si no os aparece arriba Hemos tenido ya entry de Dupree Sobre un NBK Que no contento con saltar por el pasillo Para ver si había alguien Decidía quedarse a piquear Y esa P250 de Dupree Lo manda al suelo Y pone ya la ronda en superioridad para Astralis Que aún así van a entrar en vez Donde aguardan 3 jugadores del equipo de OG Aunque uno de ellos es Alex Ibe Que ahora mismo no puede hacer el apoyo Un humo se lo impide Mantu va a poder hacer ese entry 3 para 3 Valde que se mueve Ha matado a Glaive Le están intentando comer Valde ganando tiempo Valde que haya manos de Dupree Pues parecía que Dupree Pues se giraba Para hacer esa baja El muñequito Bomba plantada Que hay chips Que estaba 7 de vida Lo iba a comentar Que estaba muy tocado el ministro Dupree a 36 Dupree a 66 Y el kit lo lleva a Alex Ibe Creo que saben a la perfección Donde están los dos que quedan con vida Por parte de Astralis Así que a ver como juegan esto Alex Ibe ya mata a Dupree Saben que el último está metido en triples Es Dupree quien hacía el entry Quien hace la baja Sobre los dos Que restan 3 casi No me equivoco Sonríe La gente Mira Que grande Dupree Que grande Dupree Ha sido Ace He hecho yo 3k ¿Me estáis diciendo que ha sido Ace? Buah, vaya clutch Oh Correcto Dupree 5 bajas 0 muertes Y el resto pues 0-1 Ha sido Ace Ha sido Ace Me acabo de dar cuenta 1300 personitas en el fantasy Si Daniel Si 1300 personas Es una burrada Es una burrada de gente Que si Que 300 seguramente Serán guiris Porque ven que es el fantasy Más grande Además del Dach de Dupree Se meten Pero Es una burrada Y lo mejor es que la gente Lo pide Le gusta O sea No es No es que se haya hecho algún fantasy Y bueno Y la gente No, la gente le gusta Pregunta Comentan Siempre en el chat Joder Pues tenía fulanito Tenía menganito Voy en negativo Y Al final eso ayuda Ya no solo a hacer comunidad Sino a que la gente Pues Se fije en los jugadores Y aprendan más Y oye Que se conozca también la comunidad Rollo oye pues Me he cogido a Olof Y le hice otro Ah pues yo Y empiezan a hablar Y jiji Jaja Y no sé Mola Y esta mañana Que pese a perder a Astralis Voy en el top 300 A ver Este fantasy es distinto ¿Vale? No es como el resto De los fantasies Porque este fantasy Al jugarse primero El grupo A Luego el grupo B Y luego el grupo C Hasta que no acabe El grupo C Yo por ejemplo Tengo cuatro jugadores Del grupo C Yo no voy a ver puntos Hasta que el grupo C Se juegue Y eso es la semana que viene Claro mira A Emi le pasa como a mí Yo estoy también con 10 puntos Que me dio device Los otros cuatro jugadores Tengo dos de Navi Y dos de Face Y muchas gracias King of Kings Dice yo Veo que esta comunidad Es de las más sanas Muchas gracias Por eso Que calma Que calma Que todo puede ocurrir All Raider River Gracias River Por ese sub Bienvenidísimo River Millones Millones De gracias Por ese primer sub Nuevo micro Para ti Bueno ha ganado Astralis La forzada De OG Han salvado Varias armas Que podrán usar En esta ronda Por no decir Casi todas Todos tenemos a Olof Es el caballito Blanc Pero tenéis a Olof Porque sois unos Sinvergüenzas Sois unos Sinvergüenzas Y os habéis cogido A Simple Y a Ciguo Porque si te cogías A Simple Y a Ciguo Tenías que pillarte A Olof Por narices ¿Eh? Sois unos Sinvergüenzas Es lo que sois Hay gente Como Sey Que tiene a ZTR Y habéis triunfado Yo creo Vamos a ver La segunda ronda De OG Con las mismas armas Que la ronda anterior Excepto Alex y B Que moría Y se ha pillado Una P250 Y un humo Daniel Plopsky suele ser Uno de mis fijos En los fantasies Pero este No lo he pillado Me ha defraudado En los últimos Pero Plopsky suele ser Uno de mis fijos Siempre lo ha sido Últimamente tiro mucho Por Electronic Bueno ha cambiado OG Están 4 En bomba de B NBK aguantando Solo en bomba de Agolaf Y se ve No se va a poder hacer Su maravillosa jugada Como la última vez Que lo vimos aquí Con idéntico arma Idéntica pistola Van a plantar Con total seguridad Los de Astralis Y OG Yo tengo una cosa Yo soy OG Y vuelvo a salvar chalecos Pero es que tienes Que comprar cascos La ronda que viene Van a intentar No darle bajas A Astralis Pero en la siguiente ronda Tienes que comprar cascos O sea Mantú por ejemplo Aunque tiene chaleco Tiene que pillar casco Que en el otro lado Todavía tiene O sea Solo hay una Una AK-47 Que eso OG No lo sabe Pero puede suponerlo Me da error Cada poco Twitch es el navegador Prueba otro navegador Ander No se me ocurre Ahora mismo Otra cosa Un Control F5 Si Isa tenía casco Y balde También Los dos Tenían Los dos Tenían Pues vamos a ver Que nos ofrece Estar un Astralis Con SMGs Porque creo que va a ser Un Rus a la bomba de B Va a ser un Rus a la bomba de B Con SMGs Esta estrategia Te la marco yo Tenemos todos SMGs Rus B Y ya están en B Y ya están en B Chips plantan primeras 5 para 5 al retake Increíble Y veis creo que simplemente Spameando la diga A través del humo Ha matado a balde Porque ha sido Baja a través del humo Y estoy viendo donde está la X OUJIT se va a salvar Buah si OUJIT se va a salvar Yo soy Astralis Y repito otro Si 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 Es que Es que van a repetir Es que son otra vez Aquí está la RP Dolor de Device Nada Totalmente aleatorio A través del humo Bueno pues Como ha comentado Por ahí Danny Hester El banco de Astralis Son todos Con más de 9000 Chipex 8000 Magisk 8400 Bueno con la compra y demás Magisk 8400 Glaive 5000 Device 8400 Dupree 8500 Y como dice Claudia Llevamos 4 rondas jugadas Y hay un total de 8 bajas Hay un total de 8 bajas Vamos a 2 bajas por ronda Sigue jugando con bastante garra Astralis Bastante rápido En esta ocasión Era Dupree quien Tomaba un poco medio Subiendo a balcón de apartamentos OUJIT que ni siquiera lucha Mapa O sea están defendiendo Ya desde atrás Toma de columnas OUJIT que obviamente Va a mantener su defensa A 23 Porque no tiene ni puñetera idea De lo que ocurre en el mapa La flash es buena Pero el timing de Mantu También era bueno Para disparar Y llevarse la vida De Chibix Dupree Que se termina quemando Pues estamos en un 3 para 5 En el que device está a 5 Divida con una MAC-10 Ahora con una K47 Y están atascados en columnas ¿Se ha escapado ese disparo? Ha sido propósito Busca la referencia No la encuentra Si habría Glaive mientras tanto Eliminado por Mantu Pero ese humo llega tarde O sea si Glaive ya ha hecho la asomada El humo llega tarde Y a salvar Y a salvar Me parece De libro De libro De libro A salvar Vas a cobrar En vez de cobrar 1400 Estás guardando el chaleco El casco Y el AK-47 Sigues haciendo dinero El partido más pacifista de la historia Pues si alguno lo dudaba Hasta les tiene full buy Ahora se oye Quien ha hecho banco Gracias a esta ronda Hasta les que sigue jugando Sin OVP Seguramente jueguen sin OVP Todo el bando Terror Esa es otra de las cosas De Astralis En Inferno No recuerdo Yo que uso mucho La OVP últimamente De terror Yo creo que directamente Lo descartan Y a ver Dupri Que antes le veíamos Ganar medio Y apartamentos En balcón Esta vez va directamente Por el pasillo Y Mantu con la agresiva Lo elimina Y además no creo Que Dupri haya llegado A ver al segundo jugador Se quedaba muy tocado Alexi En la defensa Del punto de Beglyph Que recoge la C4 Parece que se va a juntar Con sus compañeros Aprovechando que han comido Tantísimo terreno De banana El humocete Tirado a mano Las flashes Y ojo Está jugando hasta El is rapidísimo Están casi irreconocibles Se viene la entrada Valde gastando Prácticamente el cargador entero Y Alexi B que da el apoyo Pues acaba de irse al suelo Está todo hasta el desreventado Todo hasta el desreventado Isa tiene una piña Pero Isa está llegando Bastante tarde NBK sobre Device NBK también sobre Demagis Que el francés Haciendo daño Haciendo ruido Si pues con dos bajas A través del humo Las dos bajas A través de qué humo Necesito ver eso Pues ahora tiene oportunidades Del 2 para 4 Al 2 para 2 Ambos jugadores Del lado de OG tienen kit Ninguno de los de Astralis Asoma por ahora El timing de Chipex Para asomar Que es espectacular Queda un jugador Que está metido en barbacoa Gleif con vida NBK con kit Gleif que no encuentra Tocan a C4 Y Gleif lo termina Eliminando 5 a 1 Me acaba de llegar El resumen de Twitch De 2020 Madre de Dios Si paso tiempo en este canal Le ha llegado a más gente hoy Le ha llegado a más gente hoy Ahí están las dos bajas De Chipex Eso es lo que ha dado la ronda Eso es lo que ha dado la ronda Eso cuenta como Clutch de Glaive Pues no lo sé Seguramente sí Puedo ser que sí Porque ha pasado bastante tiempo Desde que había muerto Chipex ¿No cuenta? Alguien dice que no Alguien dice que sí Yo diría que sí Ah, pero para que sea Clutch Tiene que ser 1 para 2 Claro, claro Es lo que dice Kanji Fue 1 para 1 Fue 1 para 1 Claro, no cuenta No cuenta No cuenta Es a partir de 1 para 2 Tenéis razón No recordaba yo Lo del que había Que este clutch Ha sido 1 para 1 Bueno, cambia Cosas OG Ganando banana Jugando más agresivos No más atrás Pero cogen banana Por obligación Porque en A No hay nadie O sea, porque no tienen info de A Por eso han decidido Tomar un poco banana Y Alexime cuando llegue Pues va a decir Oye, yo aquí no puedo hacer nada O sea, tiene Astralis Todo estumeado Muy bonito el pozo de CT Muy bonito nuestro spawn Pero yo no puedo hacer nada Ahora parece que Alexime Se puede juntar a sus compañeros Astralis que se queda Prácticamente sin utilidad CNBK ahí Haciéndose fuerte Ese CNBK desde Minipink Que ya se iba a dos jugadores Y le da casco también Al tercero Divice a 4 de vida Es el jugador Que va a intentar Cubrir el plante de Magisk Que pone ya la C4 en vino Y se queda Magisk Que han pillado a Divice Que es el que estaba reventado Uno para dos No ha llegado a ver a Mantú Pero está escuchando al de corta Van de apartamentos Mata a Mantú Sabe que el último viene por apartamentos Es Valde a 27 de vida Por cierto Sin kit Magisk que prueban el humo Y Magisk que encuentran Bueno, venga tío Venga tío Lo de Astralis y los humos ¿Cuántas horas streameaste el año pasado? Pues no sé, Zaytana Puse un tuit Eh, pero no me acuerdo Hace cinco días Se me renovó el Prime Pero no me deja suscribirme A ningún canal Pues Abre ticket en Amazon Ibra y pregunta Pero Raro Eso sí es un clutch Correcto Eso sí es un clutch A ver Que digo cuántas horas Hice stream el año pasado Y también a Creo que era JBC JW Uno de los JOTAS También preguntaba Hice Del 1 de enero Al 31 de diciembre 1200 horas Y un minuto 1200 horas De stream Otra vez A través de los humos Si es que no hay más No hay más También os digo Que lo del Twitch RKPS Está medio roto Porque A mí por ejemplo No me dice Que tengo Uno de los canales De Irracin De los tres más vistos Y debería estar por ahí No, perdón No me pone Que Irracin Es mi tercera Categoría más vista Y es sin duda O incluso Mi segunda categoría Más vista JVD Me ha asestado 943 horas De las 1200 Que pasada Tío Muchas gracias Muchas gracias O 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 No encuentro la opción de Twitch Radio en mi celular Le tienes que dar a la herramienta Al engranaje Y ahí tienes una opción que pone solo audio Visual A ti te pone que has estado 1500 de las 1200 Eso no puede ser Satan ha estado 1000 de las 1200 Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Ah vale visual Ya decía yo Bueno 7 a 1 Brasil en el marcador OG sin dinero Astralis pues Que juega sin humos Eso os llega un correo Que os dice cuáles son los canales Que más habéis visto Cuantas horas Los emotes más usados Llegó una tanda A Twitch Hace algo así como Un mes Y ahora parece que está llegando Una segunda tanda de emails Es Pablo 200 Pablo tú bien Tú bien Pablo tú bien Ya ya se Ya se ya A ver Valde A ver Valde esquiva la flash Le revienta la cabeza de Ibaix Dupri El trade es inmediato 4 para 3 Ahora mismo la ronda está sufriendo Huyi en este inferno Lo que no está escrito Están sufriendo Lo que no está escrito 8 a 1 1034 Sun dice Si no comentar cometas Poco y nada Pero Ves Frankito 200 horas Y 120 en SL Ay ¿Qué pasa con esta blast? Todos los partidos son 2-0 O sea Venimos de una summit En la que todos los partidos Iban a 3 mapas Aunque por lo menos Ayer fueron cortos Hoy al menos ha habido Un par de overtime Que oye Que ha alargado el tema Pero ayer A las 6 horas No Ayer Hicimos 6 horas de stream Ves mira JMPR dice que solo tiene 140 Y no puede ser Que JMPR tenga 140 aquí Ya os digo que eso está medio roto Que a mí no me cuenta las horas de Racing Por ejemplo Bueno vuelve a comprar OG AWP en manos de Mantú 4M4 en el resto 8A1 en el marrecador Y veis que se apaga la incendiaria Muere a manos de Alex y B Venga El entry conseguido Vamos a ver ahora Si consiguen hacer algo más Guay esa Guay 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 Que se ha puesto tanto nervioso Y se la C4 se cae También se pone nervioso Chip Es que entraba solo Va a intentar comer a Mantú Que sabe que está solo Y aislado Porque la C4 está en poder De NBK En la zona de larga Y Alex y B En cualquier momento Ganará banana Porque está ya En casi en la rampa ¿Cómo se ha abierto Magisk? Pues ahora Ya tienen bomba de nuevo Mantú en todo este ratito Se ha reposicionado Ha abandonado Punto Pilla a su pri de espaldas Que está flipando Y no sabe Dónde está Magisk Magisk quiere aprovechar Esa situación Para eliminarlo Pero sabe Que es muy posible Mantú sabía Que es muy posible Que estuvieran juntitos Vuelve a coger El mismo pixel Se lo lleva puesto Segunda ronda de Uji Ya por eso JM Que está roto Lo de tirar granadas En el spawn Es porque Necesitan el espacio O sea Igual no quieren jugar Con granadas Igual quieren llevar Dos flashes Un muy molo Pues Tiran la piña Normalmente se tira la piña Para comprar otra flash O se tira una flash Para comprar una piña Depende de lo que haya hablado El equipo Lo que vaya a hacer Esa ronda Y lo que necesiten Como solo puedes llevar Cuatro cosas Pues Tienes que deshacerte De una Estamos en Esa segunda ronda Al fin De Uji Una ronda que empezaba Con el entry De Alex y Ben Banana Ante un device Que tenía VP A todo esto Como comentaba yo antes Que no suele jugar Mucho hasta elisa OVP No sé si por qué Lo ha recogido Ronda anterior O directamente Porque lo compraron Porque hemos llegado ya A los topiqueos Antes de cómo se estaba Poniendo el partido En 1.6 eran 3 Pero porque en 1.6 No había molo Si no recuerdo mal Eh, no Cris Me dan todo junto Pues nada Que poco dura Que poco dura la alegría En casa Y eso que lo había visto Dubri Primero, eh Pues yo creo que NBK no había visto Dubri Y a salvar Y a salvar Porque el bonus Ni siquiera es full bonus Están en bonus De 2.900 Eh, no No puede ver Lo que dice En el chat O sea Eh, Cris Yo veo Lo mismo que estás viendo tú Es lo que veo yo Lo mismo Es como un vídeo Simplemente que Le pongo voz Bueno, pues se confirma El 9 a 2 Se confirma Que Isa salva La M4 Pero No sé yo Si hoy iba a forzar Si iban a hacer eco No me ha dado tiempo A ver muy bien el dinero Correcto, Cris No tengo el juego abierto Pausa Buah, vaya cara Alexi B Vaya carita Alexi B Y qué voz Ceballes Y qué voz Y qué voz Sausol De standing En Sao Mañana ¿Y eso? ¿Qué les ha pasado? ¿Algún enfermo O algo? Roman no puede jugar Pero está bien Roman O no han dicho más Pues es eco de OG O mejor dicho Compra por encima 2K A ver el tweet de Sao Es lo que han dicho Por motivos de fuerza mayor Roman no va a poder jugar mañana Pues mariñas creo que también estaba chungo Creo que no está en el server mariñas Tampoco en estos partidos ¿Qué sería fuerza mayor? ¿Qué sería fuerza mayor? Si no dan más Es que Roman habrá dicho Que tampoco den Mucha info O simplemente Roman les ha dicho Oye Ha pasado esto Y el club ha dicho Bueno pues No vamos a comunicarlo Porque es su intimidad ¿Cómo va NBK eh? ¿Cómo va NBK con la peta? Y sigue No Ya no sigue Ya no sigue Dupri Esta vez sí que ha podido con él Bomba de atomada Van a plantar justo dentro del tiempo Me ha quedado en 7 segunditos Nos vamos al 10 a 2 No levanta cabeza Oye La siguiente ronda compran Y tienen que anotar Las 3 que faltan De primera mitad del tirón Para irse al menos Sígueme Pekky Lo ha comentado por ahí antes JVDM 10 a 2 ya 10 a 2 ya Vuelve a comprar El equipo de OG Astrales tiene banco ya Pues para terminar La primera mitad Menudo bajón Con el pedazo Dos dos Que estábamos viviendo Llegar aquí Y un 10 a 2 Encima de Ter O sea es que luego Astrales tiene que defender Venga Entra Divalde Sobre Divais La última vez que ocurrió Algo así Fue Alex Ibe sobre Divais Y ganó la ronda OG Eh sí OG ha cerrado Operaciones Por completo Parece que los impresores Han dicho que Nanain Y han cerrado operaciones North North ¿Qué he dicho? O sea la gente Algo he dicho Y no he dicho North ¿Qué he dicho? He dicho OG Perdón North Está respondiendo A la pregunta De North Estoy en la cabeza Con los dos sitios Y mis disculpas Cerrar operaciones Cerrar el chiringuito Cerrar la empresa Y lo dije La última vez Que OG Hizo Entry En banana Sobre Divais Ganaron la ronda Lo dije Y la van a meter Limpia Tócate las narices Tócate las narices Y pide pausa astrales No da dudas Tengo blast Tengo blast No Todavía da dudas El poder De este Nunca me va a meter El nombre No lo tengo Ojalá Ubicuidad Creo que es No puedo No puedo Durante Mientras dure blast No puedo hacer otras cosas Que no sean blast Porque luego me piden Muchos datos Al final pues hay un Contrato ahí firmado De por medio Y Que no Que no Que no es OG Que no es OG Que es North Que me he equivocado yo Es North No Le voy a decir Última ronda Penúltima ronda Pues está siendo Tan suporífero La victoria Hasta Astralis Que ya quiero Que vayan rapidito No Fabián No exactamente Por así Es una historia Muy larga ¿Quién ha hecho el entry? Que estaba contestando Ahí Preguntas Ah pues Lo ha hecho OG El entry Eso ya sabemos Lo que significa Eso ya sabemos Lo que significa Salvo que a el ex No le dé a un boa Y muera Sin ser capaz De hacer siquiera Una baja En la defensa De punto de B Y ahora nos vamos A una ronda En 4 para 3 Afortunadamente Para OG Aún perdiendo La compra En la que viene Así que van a intentar El retake La piña Si le llega a caer A Chips o a Majis Se van al suelo Pero no Flash para Selea Limpiar medio Localizan a NBK El duelo Dime sobre Isa Pues esto va a ser Otra más Para Astralis Porque la T4 Está súper acelerada Y es un 1 para 3 De Mantú Que van a intentar Que nos salve Aunque se va a comprar La VP Igualmente En la ronda Que viene 11-3 11-3 Y voy a contestar Un comentario Que hice por ahí De El CS poco a poco Está perdiendo Muchos equipos Inversores Etcétera En otros esports Es lo que hay O sea North también Siempre Han tenido fama De pagar unos sueldos Altísimos Y hacer unas cosas Loquísimas Que Flusa Automatic Y Sunny No encuentren un club No me sorprende Porque a saber Que sueldos Estaban pidiendo Y que no Creo que muchos clubes Quisieran contar Con Flusa Que tiene ya No sé cuántos años Con Automatic Que tiene un pie En el Valorant O ahora ya entero Y con Sunny Que tampoco es un gran jugador En estos momentos O sea Realmente Donde se está sufriendo más El COVID Ya es el COVID No es otra cosa Esos son los equipos Tier 2 Tier 3 Si os ponéis a pensar Astralis Tiene un Academy Navi Tiene un Academy Nip Tiene un Academy O sea Hoy ha anunciado Antes de ayer No sé cuándo ha sido Otro Academy Nuevo No me acuerdo Qué equipo Tan mal nuestras las cosas Pues muy bien Víctor Muy bien Honestamente Muy bien No sabemos Si es luna de miel O qué Pero Vig Ha sido el que ha anunciado La Academy No Pues eso Tan mal No estarán las cosas Si los equipos Se animan a tener Hasta dos equipos Incluso apostando Por uno de jóvenes ¿Y la flash? Bueno En el caso Sorprende Porque No te esperas Que un loco Te haga una locura Mucho menos Te esperas Que te la hagan dos Falla mucho Chipex Y se es capaz De llevarse a los dos jugadores Que entraban el punto Quedando únicamente Dupli A ver si hoy es capaz De llevarse cuatro rondas Aquí Porque Dupli está solo De 16 de vida Va haciendo preface En todos los sitios No va a prefacear El sitio más típico Cierra Isa 11 a 4 Más les vale Meter pipas ¡Gracias! 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 Como he dicho antes de irnos al cambio de lado La ronda de pistolas es un momento crítico Ahora mismo para OG Ya no solo por las sensaciones de la primera mitad Sino por el resultado del marcador Que es un 11 a 4 Y comentaba Viti Dice si no he contado mal Que Andre confirma que está bien contado En esta primera mitad Astralis ha hecho 42 bajas OG ha hecho 39 La diferencia es de 3 Y el marcador es 11 a 4 a favor de Astralis ¿Qué quiere decir eso? Que OG ha salvado un montón de veces Para empezar Las primeras rondas Acordaos de que en la ronda 2 Ya salvaban 4 armas Y en la ronda 3 otras 3 o 4 Chale cosicascos y demás Es decir Podemos sacar también un poquito como conclusión Que es que OG ni siquiera es capaz de defender los sites O sea No son capaces La superioridad de Astralis llega tan pronto Que el salvar es la única opción Y voy a leer el mensaje de Alon No solo por la felicitación Sino porque me parece un detalle el que ha tenido Alon Dice Buenas tardes Pitu Podrías mandar un saludo de cumpleaños a mi amigo Pablo Es un suscriptor activo de tu canal Y es buen amigo mío Creo que su familia no se acordó hoy Que cumplía un año más Está un poco triste por eso Sé que anda viéndote en stream Porque es fanático a morir de OG Pues felicidades Pablo Que cumplas muchos más Por supuesto Eso siempre Sobre todo en la era en la que estamos viviendo Y aquí estamos Pablo Que necesites Y disfruta el partido Aunque de OG no creo que estés disfrutando Si eres fan de OG Además Astralis ha empezado ya Con un jugador más en el servidor Y esto ya les va a complicar del todo la ronda Mira a Dupree saltándose el humo Dupree saltándose el humo Pero NBK castigándolo Magisca a través de los humos Tenemos tabla de De conteo de cuantas bajas ha hecho Astralis Entre los humos Además de ese 42-39 de bajas en la primera mitad Porque está siendo una locura Vamos a ver el retake Magisca tiene un humo Una flash Y device el kit Valde sobre Chipex Ya saben que hay uno en apartamentos Cae el humo Creo que es el humo Para depositar la C4 en el humo Pero ni siquiera Además de estar mal tirado La C4 no está ahí Y bueno OG anota la quinta Se puede decir ya que el proyecto Ya ha salido regular O aún es pronto Depende cuáles fueran sus objetivos Bueno Jefferson Sea fake o no No me voy a preocupar en eso O sea Prefiero pensar que no es fake Y alegrar el día a alguien Y que todo el chat Puede alegrar el día a alguien Que pensar en Suelo pensar antes En que la gente O sea Priorizo O digamos Cuando leo algo Nunca pienso que la gente es mala Pienso que la gente es buena Ya está Me gusta pensar así Oh que bala de Magisca Que bala de Magisca Ante un NBK Que corría para ese punto de B Para hacer el entry Aprovechando que hasta Les estaban echando hacia atrás Y les ha salido regular Por no decir Bastante mal Han perdido a NBK Y además Si se está a 51 puntos de vida Astralis mantiene su setup De esos tres jugadores En bomba de B En esta forzada De los daneses Y aún hay utilidad O sea Glyph tiene una incendiaria Para cortar el paso En caso de ser necesario Chipex tiene una flash Le incendiaria que cae El exhibe que le intenta esquivar Flashes que llegan de apoyo Chipex se salta a Luma Aprovechando esa flash Termina muriendo Glyph se sitúa ahora en primeras Pero puede sorprender Uh Ha dado casco a Valde Pero insuficiente Plantando el C4 Cae la piña Está plantando Mantu Uy Doble Kobe Doble Kobe Triple baja sobre Mantu Se queda el exhibe Un 1 para 3 Han volado dos tíos Por los aires de un príncipe Y el rayo G Que pierde La forzada de Astralis Flipante Naza Que dolor de piña Que dolor de piña Ahí la vamos a ver mejor Que dolor de piña Me ha dolido hasta a mí ¿Por qué plantan ahí siendo el set? Últimamente vemos muchos equipos Que plantan en primeras Pero es una zona Que se puede atravesar Y aún así El plante Era para el que estaba Plante O sea La piña es para el que planta El que planta No estaba tocado El problema es que Los dos jugadores Que estaban más tocados Se han metido en barbacoa La piña ha rebotado Justo en la esquina Es que encima La piña no ha caído ni bien Porque esa piña Suele rebotar O sea Suele explotar Digamos O llegar Encima del ataúd Esa piña Ha rebotado En el bordecito Del muro de barbacoa Y es por lo que Ha caído Dentro O en el aire Prácticamente Opa sin balas Divais Opa sin balas Divais Saca la Z Que son 17 años Para sacar la Z Pero le sirve Para sacarse encima Y esa Se queda en EBK El clutch ¿Dónde va Chipex? ¿Dónde va Chipex? ¿Cómo se lo ha podido jugar ahí? ¿Cómo ha podido perder La ronda al danés? Se está riendo Sonic No sé de qué Pero se está riendo mucho Mira como hice Borin y Viti La piña le dio A uno de los Yoji Por eso salto Pues entre las bajas A través de los humos Las forzadas Astralis Está jugando Uniferno espectacular La suerte del campeón Esa sí O el Taser Ya no hay Taser Encima les hacen Una agresiva medio Para que ni siquiera Puedan plantar Para que la ronda Acabe rápido Y para que Magix Saque rédito De su MP9 Buena bala de EBK Alguien recuperará Ese auge Que tenía Chipex Cuando la ronda acabe Supongo Pero Magix Va decidido A matar a EBK A seguir haciendo dinero O es que más atrás No puede estar ya EBK Es que el siguiente paso Es que se vaya el spawn Del todo Hay días que no les salen las cosas Y hoy parece que si juegan la lotería La ganan totalmente Hoy les sale Todo Es increíble Quiero que la final sea Astralis Nip Y que les vuelvan a ganar Pues de momento Mañana Si esto acaba Como parece Va a acabar Primero sería Astralis Big Y después el que gane Contra Nip Pasa que Para mi Esos partidos Es un partido Por seeding Y por dinero Como es el sistema Del torneo Pues son tres grupos Grupo A Grupo B Y grupo C Y dos de cada grupo Avanzan a las finales De junio Y los otros dos De cada grupo Caen al showdown Que se van a sobre mayo Pero vamos En ningún momento Se ven las caras Los del grupo A Con los del grupo B Con los del grupo C Son independientes Y bueno OG volví a comprar Han entrado en bomba De arrasando La bala de balde Ha sido increíble Y tienen que guardar Van a guardar Va a ser sexta ronda De OG Astralis está A2 De cerrar el partido Pero hay que meterlas Mañana grupo B No Mañana Grupo A Lunes Grupo B Son tres días Cada grupo ¿Vale? Jueves, viernes, sábado Grupo A Lunes, martes, miércoles Grupo B Jueves Perdón Viernes, sábado, domingo Grupo C Contra quien había perdido Astralis Contra Nip 2-0 ¿Vale? No No BTV Nip Aunque están clasificados Ya Tienen que jugar La final del grupo A Por dinero Y por seeding OG remonte Pitu va a cenar A las 12 Igualmente Psicobalek Piensa que entre que preparo los gráficos del día siguiente Subo los vídeos Los recorto Los programo en el YouTube Y además quiero hacer un hilo explicativo de los cambios de SL Que ya veré si Bueno, no son cambios Son cosas que han anunciado Y voy Vaya triple piña Que ha esquivado bien Ya veré si lo hago hoy Depende de que hora terminamos O mañana por la mañana Que puede ser mañana al mediodía No vitivieso Seguramente lo de SL Bueno, 14 a 6 que estamos Y Duprim Allí se acaban de deshacer de dos jugadores En idénticas posiciones prácticamente Limpiando apartamentos Jugando avanzados Es ahora cuando retroceden Para meterse a la bomba de A Y Magis va a asomar por larga, eh Sin flash ni nada Pero, pero, pero A ver Sin flash ni nada Magis no significa que asomes con una flash en la mano ¿Eh? Vamos a ser un poco cautos Va, el gap que tenía el humo Lo aprovecha Duprim A las mil maravillas Que ahora se empieza a ocupar de corta Y es Magis que se ocupa de larga Cambio de posiciones Se hablan los de punto Todo correcto Uh, pues ahora les queda el de Pit Pero en lo que han tardado Chipex ya está en biblioteca Y no tiene ningún humo que limpida ¿Pero dónde va Duprim? ¿Dónde va Duprim? ¿Dónde va Duprim? ¿Dónde va Duprim? ¡Qué pasada de tío! No, no, no le importa nada Esa es la frase No le importa nada Estoy feliz porque el otro día No me acuerdo con quien casteaste Que dijo que sin Lower Navi No llega a nada Fue Kachi, fue Kachi Y ahora es Astrales Nah, pero lo de... Ahora ya no es tanto Pero sí que hubo una época Cuando Navi Hacía aún más cosas Las que hace ahora Que tenía la costumbre De ir siempre por el Lower O sea Lo de dejarse el primer Best of 3 De un evento Era costumbre de Navi Esto se hace así Pues que... No sé dónde iba No sé dónde iba Ha sido una locura De ilusiones épicas Venga, pincho de Ibai Que les sale todo Que les ha tocado La varita de Dios Que les sale todo Cuando dices Bueno, ya está 15 a 6 Se va a acabar No hay ninguna burrada más No, pues se hace un pincho de Ibai Se hace un pincho Ya lo que les faltaba Le va a matar No, lo mata a Ibai Lo mata a Ibai Aún por encima Si veis que acaba Con la vida de Isa Queda solo Mantu Uno para cuatro Esto se va a quedar aquí OG Va a caer eliminado Si quieren ir A las finales de Blast Tienen que pasar Por el Showdown Si no estuvo ni alineados Ni alineados No, lo mata a Ibai